Y dame el look, y dime cual es el fucu Vámonos al tripeo, coge pa'ca pa'l club Es un desacato, con mi flow de tranco Vamo' a ver el tempo, mira ponte ya los tacos Saco de la canilla, vien y vuelate ese chaco Dame el aborto, me bravo pa' que sientas desacato Póntemelo Jordan, tírate en el piso Me monté una coja y bajé para el naco Fue riendo en la mina y después me llame ya dije Ragnami me dijo mira, es un desacato Es un desacato, es un desacato Es un desacato, con mi flow de tranco Es un desacato, es un desacato Es un desacato, con mi flow de tranco Es un desacato, es un desacato Es un desacato, con mi flow de tranco Cato, cato, cato Cato, 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 cato Con mi flow de tranco Mami, muévelo así Mueve la baile encima del beat No sé qué es lo que tú tienes ahí Porque esta noche yo estoy pa' ti Desacatado, involucrado Tus movimientos me tienen sudado Muévelo, muévelo pa' todos lados Síguelo muriendo así que me gusta Mami no te ponga bruta Porque ya yo conozco tu ruta Y tú así, que yo me la ruta Con mi tumbao, te dejas amarao Cada vez que lo mueve me deja truqueao Estate tranquilo que ya es un desacato Todo desacato, todo desacato Todo desacato, todo desacato Todo desacato, todo desacato Todo desacato, todo desacato Con el cuarento ocurrimento que aquí estamos en loquera Toma, mire, Marti, yo te rompo donde quiera Liriqueo usando hierro, tú puedes ayudar y creo Esto es un liriqueo, entonces vamos a dar perreo Tú estás doplao, fijao, yo como una rana santo Me peca con tu primo Que ¿qué tal lo cuarto? Raki, Raki Esto es un desacato Con mi flow derakko Esto es un desacato Es un desacato Con mi flow derakko Esto es un desacato Con mi flow derakko Rato, rato, rato Rato, rato, rato El Giga Lo que uno aprende no se olvida DJ Raki El o controles El más criminal DJ Gamara Records DJ Racky Oye, esto es una bomba Un atentado musical Me lo dice Soy Rang Oh